¿Qué pasa con los trabajadores de temporada? ¿Qué pasa con los trabajadores de temporada? ¿El beneficio cómo se hace efectivo? Se hace una carga a través de la página de ANSES, hay un aplicativo que es la atención virtual en el cual hace todo el reclamo a través del sistema y después hay un grupo en las diferentes regionales que tienen ANSES en todo el territorio nacional, un grupo de empleados. Bueno, una vez que se arma el expediente, se cargan todos los datos del solicitante, bueno, después eso pasa a resolución y una vez que pasa a resolución, si es aprobado, seguramente se le depositará automáticamente si es que cobra algún tipo de salario o bueno, se le solicitará alguna boca de cobro como han hecho el resto de los solicitantes. Muchos habló Sebastián de los monotributistas de categoría C, aquellos que se quedaron sin facturar, ¿se los va a incluir a ellos? ¿Tenés alguna información que te haya llegado de provincia o de nación? Bueno, hasta ahora para ese segmento de la sociedad, los monotributistas y autónomos, se ha llevado a la práctica este beneficio de crédito a tasa cero que se paga dentro de seis meses y que se devuelve con el beneficiario del crédito el mismo monto que han solicitado. Por ahora, lo que nosotros, la información que nosotros manejamos es que hasta ahora tenemos ese tipo de beneficio. Gracias por ver el video.